Senadores, gobierno, artistas del mundo y miles de colombianos respaldan el ingreso de ayudas humanitarias a Venezuela. Decidido apoyo de Colombia a histórico concierto en la frontera. El presidente del Congreso pide a militares venezolanos que permitan el ingreso de ayudas humanitarias y el retorno de la democracia a su país. Comenzó debate del Plan Nacional de Desarrollo. Comisiones económicas del Congreso debaten a fondo el Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Contaminación del aire en Bogotá y Medellín alertó al Senado de la República. Piden al gobierno restricciones a camiones y buses viejos y a los ciudadanos piden conciencia ambiental. Promueven proyectos de ley para modificar el Código de Policía debido a recientes operativos. Se busca no perjudicar a trabajadores informales. Bienvenidos. Esperanza, libertad y democracia son las palabras que más se escuchan a esta hora en Venezuela. A pocas horas de la fecha límite anunciada por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, para que ingresen las ayudas humanitarias desde Colombia a ese país, crece la solidaridad con millones de venezolanos que claman por alimentos y medicinas. Un concierto con cantantes de talla mundial y el ingreso de las ayudas humanitarias hacen parte de la intensa agenda artística y diplomática prevista para estos días en la frontera. Un grupo de senadores colombianos viajó hasta Cúcuta para expresar su solidaridad con el pueblo venezolano. Vamos a la capital de Norte de Santander con nuestro enviado especial Jairo Jacome. Jairo, ¿cuál es la expectativa que se tiene a esta hora en el puente de Tienditas en la frontera entre Colombia y Venezuela? Adelante. Marcela y televidentes, cordial saludo. A esta hora se ultiman detalles aquí en el puente internacional Tienditas, en territorio colombiano, ya que en los próximos días serán cruciales para Venezuela. Tanto el concierto Aisla de Venezuela y la entrada de ayuda humanitaria son un reto para el gobierno interino de Juan Guaidó. Las imágenes que vemos al fondo, esa es la tarima, la tarima principal. Ahí estarán 30 artistas nacionales e internacionales. Por eso se ha extremado la seguridad aquí en este perímetro donde nos encontramos. Senadores colombianos de diferentes partidos han llegado aquí para sumarse a las voces que piden el ingreso de la ayuda humanitaria. Ellos dicen que las enfermedades, el exilio, el hambre nos dan más espera. Promover la paz y defender los derechos humanos es el llamado de algunos de los senadores colombianos que estarán en Cúcuta para ayudar en la entrega de ayuda humanitaria a los venezolanos en caso de que la frontera sea abierta por el gobierno de Nicolás Maduro. Vamos a estar ahí presentes en todo lo que se pueda dar alrededor del tema de los hermanos venezolanos. No compartimos el camino bélico, antes por el contrario, compartimos el camino de la paz. Estamos totalmente de acuerdo con la ayuda humanitaria porque todo lo que ayuda al ser humano en necesidades es bueno y hay que apoyarlo. Sin distinciones de partidos o diferencias, aseguraron que la solidaridad será la característica que acompañará la entrega de alimentos, medicamentos y otras ayudas para gente muy necesitada. Tenemos cercado al dictador, pero nuestro carácter humanitario, nuestro corazón humanitario implica tratar de ingresar esas ayudas para la ciudadanía de Venezuela. Y queremos que esta situación se resuelva lo más pronto posible, pero sin derramamiento de sangre. Los senadores reiteraron que la entrega de las ayudas este 23 de febrero será un acto de humanidad y no de guerra. Y es que precisamente el presidente del Congreso, Ernesto Macías Tobar, exhortó a los militares del régimen de Maduro para que permitan el ingreso de ayuda humanitaria y se pongan del lado del pueblo venezolano. Yo le pediría a los militares venezolanos que no solamente faciliten el ingreso de las ayudas humanitarias, sino que faciliten el regreso a la democracia de ese país. Yo creo que ya es hora de que los militares se pongan al frente de la situación tan grave que vive Venezuela y faciliten el ingreso de las ayudas y el regreso a la democracia. La luz que estamos viendo al fondo, esa es la bodega, es una de las bodegas donde se encuentra la ayuda humanitaria que han donado los países amigos de Colombia. Y es por esta vía, especialmente la vía que conduce de Colombia hacia Venezuela, por donde va a salir esta ayuda humanitaria. De otra parte, optimismo y decisión. Con estas dos palabras, el embajador de Venezuela, Humberto Calderón Berti, nombrado por el presidente Guaidó, describió lo que esperan los venezolanos con el ingreso de esta ayuda humanitaria a su país. Jair Spiti habló con el diplomático en Bogotá. Para el representante diplomático en Colombia del gobierno interino de Juan Guaidó, Humberto Calderón Berti, el 23 de febrero, o 23F, y el paso de la ayuda humanitaria supone una prueba crucial para los militares de su país. Ellos tienen la opción, o se ponen del lado el pueblo de la Constitución, o se enfrentan al pueblo y eso va a tener sus consecuencias, tenga usted la seguridad que las va a tener. Aunque espera que la voluntad popular y pacífica se imponga, dice que el gobierno de Guaidó está preparado para lo que venga. Está preparado la cosa bastante bien, es decir, por el puente Tienditas, y luego tú sabes como colombiano y yo como andino venezolano, que la frontera es un colador. Entonces eso significa que no necesariamente todo va a pasar por el puente. Chavistas han argumentado que la crisis en Venezuela es por culpa del bloqueo, no solo financiero, sino también comercial, de la comunidad internacional. ¿Cuál es su postura frente a este tipo de declaraciones? Eso no es verdad, eso es el mismo argumento cubano, es decir, el argumento venezolano es que lo han bloqueado, eso es mentira, no ha habido bloqueo, lo que ha habido son sanciones. Sobre una eventual intervención militar de Estados Unidos, este diplomático que durante varios años fue presidente de PDVSA, la estatal petrolera venezolana, aseguró que la presión internacional será fundamental para la terminación del régimen de Nicolás Maduro. Lo deseable es que la presión diplomática funcione, yo creo que un enfrentamiento militar siempre deja secuelas, deja huellas, deja marcas, y yo creo que son marcas que pueden costar muchos años restañarlas. La misión del embajador Calderón Berti después del 23F será continuar con la atención a los migrantes y buscar un diálogo con las fuerzas políticas de todas las orillas en Colombia. Salimos a las calles y hablamos con los ciudadanos venezolanos que buscan el sustento vendiendo productos, manejando taxi o empleándose en peluquerías. Ellos confían que el denominado 23F será una fecha de esperanza. Piden fin a la dictadora de Nicolás Maduro y que el gobierno y el Senado de Colombia sigan apoyando el regreso de la democracia a su país. Con voces y sonidos de tambores, estos jóvenes le cantan a la libertad de su país, Venezuela. Ellos son solo un puñado de los miles de artistas venezolanos que huyeron de su hogar para lograr un mejor presente. Desde la distancia consideran que el 23 de febrero será una fecha crucial. Esperan que esta sea la ventana para que sus compatriotas tengan un respiro. Que tomen conciencia que no son animales, son los familiares de nosotros y hasta de ellos mismos que están aguantando hambre, que no tienen medicamentos. Desde este taxi, otro venezolano pide a los militares de su país que tengan sentido humanitario. Esperemos que no suceda una guerra en realidad porque sería muy lamentable y de verdad se derramaría mucha sangre de gente inocente. Cortar el paso de la masiva ayuda internacional no es una opción que el régimen de Nicolás Maduro deba considerar. Así lo cree este estilista que dice haber participado hace años en múltiples manifestaciones antichavistas en su recordada Caracas. Yo como muchos venezolanos tenemos la esperanza de que esa ayuda humanitaria entre. Simplemente no porque sea algo político porque obviamente eso también se involucra sino que es porque realmente el pueblo venezolano lo necesita. Comida y medicinas, un cargamento que según esta joven administradora de empresas debe estar por encima de los asuntos políticos. Que no entre la ayuda, eso sería muy mal. O sea, porque más que el tema político, más que un tema de gobierno, pues hay gente que está pasando muy mal. Venezolanos se la rebuscan en un país que no es el suyo, esperanzados en un mejor mañana para su nación y agradecidos con las oportunidades que les da Colombia. Que el Congreso y el gobierno de Colombia están ayudando a que vuelva la democracia de Venezuela. Todos, desde sus diversas formas de ganarse la vida alejos de su país natal, esperan que no haya un derramamiento de sangre y que el 23 de febrero sea el punto de inflexión en la realidad de Venezuela. Jairo, gracias por su información. En unos minutos regresaremos con nuestro compañero Jairo Jacome para conocer más detalles. Y en otras noticias se inició el debate del Plan Nacional de Desarrollo. Formalmente, el gobierno presentó a los senadores y representantes de las comisiones económicas conjuntas los lineamientos del Plan Cuatrienal Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Con la presentación oficial por parte de Gloria Alonso, directora nacional de planeación, comenzó la discusión en el Congreso del Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Importante porque arranca desde las regiones, es algo que nunca antes había hecho. Para algunos senadores, varios son los temas que deben ser estudiados a fondo. Uno de ellos, el que elimina la potestad a los alcaldes y gobernadores para participar en la decisión de las obras a ejecutar con los recursos de las regalías. No tiene el gobierno por qué quitarle esas facultades para asignárselas a los ministros o a los directores de entidades del orden nacional. Ante la preocupación de eliminar los subsidios de energía para los estratos 1, 2 y 3 y el aumento de la cotización para trabajadores independientes, senadores aseguraron que estos temas no serán incluidos en el plan. Este fue un trabajo que se hizo conjuntamente del centro democrático con el presidente de la república y se ha acordado que se van a retirar. El tema de acabar con los subsidios del estrato 3 y de aumentar la base de cotización de los independientes. Para los senadores de la oposición, el proyecto no cumple con las necesidades de los colombianos. Este plan deja mucho que desear por cuanto no permite transformar el país en beneficio de su mayoría nacional. Para Rodrigo Villalba, uno de los coordinadores ponentes del proyecto, el plan será discutido rigurosamente y con las garantías para todos los sectores políticos. Aquí vamos a dar garantías para que todas las bancadas y los partidos expongan sus puntos de vista y sean propositivos, por supuesto. El plan de desarrollo para los próximos cuatro años tendrá una inversión de 1.100 billones de pesos. La participación y las condiciones de equidad de la mujer en el Plan Nacional de Desarrollo fueron debatidas en Cali en un foro organizado por la Mesa Directiva del Senado. El Congreso realizará una serie de foros en diferentes lugares del país para socializar y debatir con la comunidad el plan de desarrollo. Más de 300 mujeres de diferentes rincones del país se reunieron en Cali para pedirle al gobierno y al Congreso incluir en el Plan Nacional de Desarrollo prioridades para su crecimiento social y económico. Entre sus propuestas se destaca la creación del Ministerio de la Mujer y Género. Es importante porque genera responsabilidad presupuestal en toda la política pública de mujer. Además, solicitaron que no se suspenda la alta consejería para la equidad de género. Nosotros necesitamos un organismo que haga una labor tan importante como la que ellos han venido haciendo, no que la cambie. El acceso a la propiedad y la titulación de tierras también están entre sus prioridades. Es fundamental que el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Tierras, el ADN, se pongan la camiseta y en territorio se resolucionen esas situaciones que hay. Las asistentes también vieron claridad sobre el presupuesto asignado para las mujeres. Aseguran que las cifras no están claras en el Plan Nacional de Desarrollo. Necesitamos una asignación presupuestal sensible a género. El foro realizado en la capital del Valle del Cauca hace parte de las audiencias públicas que realiza la mesa directiva del Senado para escuchar la opinión de las comunidades. Nos devolvemos con la tarea, con Planeación Nacional, de convertir en metas, en indicadores, en algo medible, verificable, que se pueda hacer seguimiento para que al final tenga un impacto en la vida de las mujeres. Los próximos encuentros regionales sobre el Plan de Desarrollo serán en Bucaramanga, Medellín, Barranquilla, Neiva y Bogotá. La reciente declaratoria de alertas naranja y amarilla por la calidad del aire en Bogotá y Medellín llamó la atención del Senado de la República. Entre otras recomendaciones, algunos senadores sugirieron al gobierno que fortalezca los planes de chatarrización de camiones y buses viejos en todo el país. Según expertos, la mayor contaminación en la capital del país se debe en primer lugar a los camiones de carga y a los buses de transporte público. Para los especialistas, estos vehículos generan polución, crecimiento de las mafias de chatarrización y atrasos en la modernización del parque automotor. El parque automotor de carga y el parque automotor pesado pues tiene una edad promedio muy alta. La intención debería ser entonces mantener una edad promedio un poco más baja. Para algunos senadores, el programa de chatarrización que venía adelantando el gobierno de Juan Manuel Santos ha tenido fallas que han contribuido a que buses y camiones viejos sigan contaminando. Es importante que el Ministerio de Transporte ponga en cintura a los transportadores de carga que terminan generando el 44% de la contaminación en Bogotá. Según el gobierno, ya se trabaja en un plan de acción para acabar con las mafias de chatarrización y también en un sistema de modernización de los articulados de Transmilenio. Así se podrá reducir la contaminación en un 70%. Conseguimos una extensión tributaria del 19% de IVA para todos aquellos camiones de más de 20 años que se desintegren y compren tecnologías limpias. Pero además de eso, ese beneficio se extiende a transporte de pasajeros y a taxis, con lo cual vamos a tener un programa integral de renovación vehicular. Desde el Congreso se confía en que estas acciones rebajen los índices de contaminación del aire en el Distrito Capital y en otras ciudades del país. Ante los recientes atentados a la infraestructura petrolera por parte del ELN, senadores pidieron a las fuerzas militares y de policía acciones contundentes contra la cúpula de esa guerrilla. La contaminación al río Catatumbo por la voladura del oleoducto en Teorama, norte de Santander, afectó considerablemente el ecosistema y el sustento de las comunidades ribereñas. Desde 1986, a la guerrilla del ELN se le atribuyen más de 150 acciones terroristas al oleoducto Cañolimón-Coveñas en diferentes regiones. Solo en lo ocurrido de 2019, los atentados ascendieron a 15. Además de la zozobra en la población, son considerables los efectos en la economía y el medio ambiente. Hay que seguir haciendo un llamado tanto al ELN como al gobierno nacional para que busquen los puntos que permitan avanzar en un diálogo que le dé al país la posibilidad de construir paz, de terminar el conflicto. En la última semana, cuatro policías murieron en el denominado plan pistola del ELN. Por esta razón, desde el Senado se pidió a las fuerzas militares y de policía extremar las medidas de seguridad y al ELN demostrar hechos reales de paz. Uno no puede hablar de paz con terroristas y menos cuando se han burlado de la generosidad que en algún momento mostró el Estado colombiano. Desde el Congreso, tal como lo hizo el presidente Iván Duque, se reiteró la petición a las autoridades venezolanas y cubanas de entregar a los comandantes guerrilleros. Una comisión de expertos planteó al gobierno nacional la posibilidad de emplear el fracking en el país. Esta recomendación fue cuestionada por un grupo de senadores quienes consideran que esta técnica extractiva afecta a las comunidades, al subsuelo, al medio ambiente y a las especies naturales. Para algunos senadores, el informe de la comisión de expertos al gobierno sobre el uso del fracking para la extracción de hidrocarburos en el país pone de presente los riesgos de esta práctica. Es un concepto de seguir adelante bajo unos conocimientos, pero confirma que definitivamente en Colombia no se puede arrancar aún ni con la exploración. En el Senado cursan dos proyectos de ley que buscan prohibir el fracking y un tercero que establece una moratoria hasta que el país tenga certeza técnica de su conveniencia. Es decir, que se abstenga de utilizar la técnica del fracking hasta tanto no se tenga toda esta información técnica, científica, se fortalezca la institucionalidad. Según expertos, Colombia cuenta solo con reservas de crudo para aproximadamente seis años. Es por ello que gremios como la Asociación Colombiana de Petróleo advierten la necesidad de implementar esta tecnología extractiva. Es un tema fiscal, un tema energético y cuando digo energético es porque nosotros no quisiéramos el escenario donde le lleguemos a más de siete millones de hogares que consumen gas domiciliario con un gas más costoso. Por lo pronto, en el país no está permitido ningún proyecto de exploración y explotación por medio del fracking. Así está determinado por el Consejo de Estado. Mientras tanto, el gobierno nacional busca alternativas para diversificar la producción de crudo y en ese sentido la fracturación hidráulica o fracking es una opción. El caso de la cuantiosa multa a un joven por comprar empanadas en una venta ambulante de Bogotá revivió el debate sobre la aplicación del código de policía. En el Congreso ya se anunció la presentación de un proyecto para modificar el polémico artículo sobre los vendedores ambulantes y la invasión del espacio público. Escuchamos las opiniones de algunos senadores. Hay cosas que cumplen con las normas que realmente les da el código, pero hay cosas muy arbitrarias. Es un abuso de poder ante una persona que lucha por sostenerse en esta vida. De esta manera, miles de colombianos han recibido con asombro las multas impuestas a los ciudadanos por la compra de alimentos en la calle. Estamos en aplicación de la norma tal cual como ella nos lo ordena, como ella nos faculta y es lo que estamos haciendo día a día. Senadores afirman que la disposición es clara en cuanto al objetivo perseguido, pero que se ha interpretado de manera inadecuada la norma aprobada por el Congreso en el 2017. La norma va en el sentido de aplicar multas a aquellas mafias que desarrollan actividades indebidamente en el espacio público y no es propiamente al ciudadano sino a ellos, a quienes debería aplicar la multa a la policía. La propuesta de algunos senadores es que haya más capacitaciones a fin de que el código de policía se aplique adecuadamente. Nosotros vamos a pedir al procurador que haga una cartilla claramente para que los policías definan en qué momentos pueden actuar y en qué momentos no. Hay que mirar muy bien que la sanción sea proporcional al acto y yo creo que ahí es donde estamos fallando. Durante el 2018 en Colombia se impusieron 389.382 comparendos por la indebida ocupación del espacio público de allí que algunos congresistas piden debatir el tema y de ser necesario revisar el articulado del código solicitud a la que se sumó la ministra de justicia Gloria María Borrero quien aseguró que la policía ha hecho una interpretación incorrecta de la norma. Las víctimas el proceso de reincorporación y la erradicación de cultivos ilícitos serán prioridades en el Plan Nacional de Desarrollo aunque el gobierno nacional garantizó que si habrá recursos suficientes para la paz el congreso promoverá una audiencia pública para verificar la asignación de estos recursos. Desde el gobierno nacional se envió un mensaje tranquilizador a los senadores que estudiarán la inversión en dineros para la paz contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo en una reunión convocada por las comisiones de paz del Senado y la Cámara de Representantes el gobierno despejó las dudas y aseguró que se destinarán 37 billones de pesos para el posconflicto. Es un plan que responsablemente estamos asumiendo a 10 años y que está de esa manera articulado en el Plan Nacional de Desarrollo. Este anuncio fue bien recibido por senadores de diversos partidos incluso de quienes hicieron parte del conflicto. Esperamos que se siga avanzando en ese sentido y que finalmente se pueda acordar la inclusión del Plan Marco de Implementación. Está el dinero que le van a cumplir al proceso de paz que van a sostener estas condiciones. Desde el Partido Centro Democrático se advirtió que no se pueden confundir los compromisos económicos para la paz con las diferencias políticas. porque el presupuesto pretende ante todo nuestra visión de la paz cumplir el artículo segundo de la Constitución velar por la vida honra y bienes de los ciudadanos. Las comisiones de paz estudiarán en detalle cómo serán distribuidos los dineros para el postconflicto. La reciente muerte del artista payanés Fabio Legarda de una menor de 15 años y de 5 personas más por balas perdidas son hechos delictivos que preocupan al Senado. Desde el Legislativo le pidieron al gobierno castigar ejemplarmente a quienes disparen al aire. Este es el sonido que muchos colombianos no quisieran oír más. Cifras oficiales de la policía indican que en 2018 cerca de 200 personas murieron por balas perdidas y en lo corrido de 2019 ya son 7 los casos de personas muertas por este fenómeno siendo los niños las principales víctimas. La gran mayoría de víctimas ocurren en contextos de riñas entre grupos de violencia juvenil o comúnmente llamados pandillas. A esto le siguen las acciones sicariales que es otro de los contextos muy comunes donde ocurren estos eventos. Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Bogotá son las ciudades donde se registra el mayor índice de víctimas por balas perdidas con un 52,92% de menores entre 3 y 15 años y con un 32,79% de adultos. Frente a este fenómeno desde el Senado se insistió en la necesidad de endurecer las penas contra los autores de estos crímenes. Nosotros presentamos un proyecto que está en curso en este momento debe estar en la Comisión Primera de Senado donde estamos imponiendo unas penas más altas a todas estas personas que tienen estas armas sin salvoconducto. Otros senadores propusieron que a través de una nueva ley se desarme a los civiles. De allí el control tan grande que hemos puesto a los salvoconductos para que aquella persona que pida tener un arma sea con justificación. Según los expertos la comunidad debe entender que estas balas asesinas son proyectiles que caen con la misma fuerza y velocidad con los que son disparados y que cuando los civiles portan armas aumenta la probabilidad de que estas muertes sea creciente. A ustedes nuestros televidentes los invitamos a que continúen siguiéndonos en las redes sociales en Twitter e Instagram nos encuentran como arroba noticiero senado y en Facebook estamos como noticiero senado y para terminar volvemos a la frontera con Venezuela y nuestro enviado especial Jairo Jacomen Jairo cuéntenos cómo marcha la organización del concierto Venezuela 8 Live al que asistirán senadores de diferentes partidos cuánto dinero esperan recaudar los organizadores para ayudar a aliviar la crisis humanitaria que se está viviendo en el país adelante pues Marcela en total serán 32 artistas de talla internacional de países como Colombia Puerto Rico Venezuela República Dominicana Argentina España y México que cantarán por la esperanza y la libertad esta es la tarima donde se presentarán artistas nacionales e internacionales y al fondo lo que van a empezar a ver a continuación es el alcabala ahí se instalan las autoridades colombianas una vez se inaugure este puente para solicitar los documentos de las personas que van a ingresar o salir del país y es ahí precisamente donde están las bodegas donde se encuentra almacenada la ayuda humanitaria esta ayuda que va a ser entregada el próximo 23 de febrero los organizadores esperan recaudar 100 millones de dólares en 60 días para invertirlos en ayuda humanitaria nos han confirmado la presencia de varios senadores de los partidos políticos de Colombia que unirán sus voces al clamor de millones de venezolanos hola mi querido Nacho recibí tu mensaje y por supuesto que voy a estar ahí en un canto de esperanza entre amigos y el deseo de recaudar fondos para ayudar a nuestros hermanos venezolanos esta es la música que simboliza la esperanza y la solidaridad Carlos Vives Luis Fonsi Juan Luis Guerra Ricardo Montaner El Puma y Paulina Rubio entre otros artistas de Europa y América Latina hacen parte de los millones de personas que quieren crear conciencia global sobre la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela este contundente mensaje de artistas que estarán en el escenario instalado en el puente internacional Tienditas hace parte del propósito de Venezuela Aid Life de recaudar 100 millones de dólares en dos meses para enviar alimentos medicina y elementos médicos a miles de venezolanos ellos no merecen estar en esta situación muchos han tenido que emigrar muchos han tenido que salir senadores de diferentes partidos que estarán en el mega concierto de Cúcuta dijeron que la música cualquiera que sea su género siempre será un medio para unir a los pueblos este concierto es la excusa para decirle también estamos con ustedes amigos venezolanos también nosotros lo apoyamos nosotros queremos que ustedes tengan libertad Reymar Perdomo artista exiliada en Perú también estará en el concierto gratuito en el que se calcula que habrá cerca de 200 mil espectadores ella se convirtió en símbolo de la diáspora venezolana pero me fui no, no, no creyendo en mí creyendo en mí acordándome de todo aquello yo me fui me fui me fui me fui me fui